Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo Mega Mini Video y en esta ocasión venimos con un nuevo video de Nintendo Switch y acá tenemos una pequeña paciente que vamos a diagnosticar exactamente cuál sea el error. ¿Qué pasa con esta consola? Pues esta consola es enviada por nuestro amigo Javit Montoya, padrino y patrocinador de nuestro canal y esta consola, dirán ustedes, pero acá está funcionando bien, ¿cierto? Si le conectamos los Joy-Con vemos que prende perfecto, incluso estuve por ahí probando Age of Calamity y funciona bien, los Joy-Con, todo muy bien, pero ¿qué sucede? Si yo trato de conectarle el cargador original a mi consola, bueno, a la consola, vemos que simplemente no carga. ¿Pero qué pasa si le conecto ese mismo cargador al dock? Exactamente el mismo cargador al dock, voy a conectarlo por acá y coloco la consola en el dock, normalmente como cuando vamos a jugar, ¿cierto? Pues resulta que tiene algo conocido, como le dicen por ahí mal, la luz verde de la muerte, que hace esto, empieza a parpadear, la consola no carga, tampoco pues manda señal de video, obviamente, y si yo quito mi consola ya queda, como quien dice, en corto el dock y la única forma de que deje de alumbrar es simplemente quitar el cable y volverlo a conectar. Obviamente si conecto otra consola vuelve a funcionar, lo cual significa que el dock está en funcionamiento, pero la consola no está cargando con el cargador original. Entonces, ¿qué sucede con esta consola? Eran ustedes, pero bueno, si no está cargando, ¿cómo la cargué? Voy a mostrarles acá. Si yo uso un cable USB, en este caso estoy usando un cable USB original de Nintendo y yo lo conecto, voy a conectarlo acá a mi pequeña estación, vemos que si yo coloco cualquier tipo de dispositivo, USB sí está cargando, eso es algo muy extraño. Si carga desde USB, no carga desde el dock, e igual vemos que el amperaje de carga es muy bajo. Si yo muestro con esta cámara por acá, no alcanzo a mostrar por acá. Acá nos alcanza a ver muy bien, pero tenemos solamente 0.90 amperios de carga, lo cual es una carga exageradamente lenta. Así que tenemos que identificar qué puede ser el error, ya que puede ser simplemente que el puerto USB-C esté dañado, o en casos mayores puede ser el integrado encargado de la carga. Pero para eso pues tenemos que obviamente abrir, destapar y probar nuestra consola. Así que como ya hemos documentado miles de veces cómo destapar la consola, vamos a hacerlo súper rápido en cámara rápida. Bueno, vamos a ver acá inicialmente, a ver si encontramos de manera superficial algo dañado. Para eso voy a colocar acá mi pequeño microscopio. Vamos a hacer una primera revisión a la parte superior de nuestro conector USB-C. Vamos a verificar que las pistas se encuentren bien. En este caso no veo ningún pad reventado. Igual sería bueno forzarlo un poco. Voy a buscar por acá una pequeña punta, solamente pues para ver que esté en buen estado. Vamos a mirar acá, a ver cómo va acá el microscopio. Vamos a empezar a tratar. Están bien. Siempre se forzan un poquitico para ver si de pronto alguno está suelto de alguna manera. Vemos que están bien. Esto es por acá. Algo muy básico que deberíamos haber revisado antes incluso de destaparla, es mirar el conector de manera interna, que a veces es solamente una patica, un pad que se ha levantado, pero pues acá vemos que en la parte inferior, si busco el ángulo, no se ve ninguno que esté roto. A ver. O que esté doblado. Ahí están bien. Y en la parte superior vemos que también están bien. Entonces, vamos ahora a desmontar completamente nuestra tarjeta y vamos a verificar la parte inferior de nuestro conector USB-C. Y si todo se encuentra bien, vamos a proceder a revisar este integrado, que es el encargado de carga de nuestra consola. Así que rápidamente vamos a quitar todos los tornillos. Obviamente quitamos primero la carga, la batería, y vamos a desmontar toda nuestra consola. Listo. Hemos desmontado nuestra tarjeta. Voy a empezar verificando mi puerto USB. De la misma manera que le hice hace un momento. Verificando que todas las patitas se encuentren bien. Ninguna esté por acá suelta o quebrada. Vemos que están muy bien. No le veo ningún tipo de daño físico a mi consola. Bueno, a la consola de nuestro amigo Habit. Ahora vamos a proceder a verificar estos condensadores que ninguno se encuentra en corto, que es una forma fácil de identificar si este integrado, el M92T36, sea el encargado que esté generando este daño. Entonces, obviamente voy a sacar por acá mi multímetro. Aún no tengo cómo mostrarles, digamos, la vista del microscopio directamente. Voy a acercar acá un poco las cámaras. Y voy a colocar acá en continuidad. Vamos a verificar primeramente los condensadores. Voy a colocar este a tierra. Y voy a empezar a tocar acá. Una de las puntas tiene que tener tierra, la otra no. Este no. Acá tenemos un corto. Tenemos un corto inmediato. Acá tenemos un condensador en corto. Voy a mostrarles acá rápidamente en el microscopio para que vean cuál este condensador se encuentra en corto. Así que lo primero que yo voy a hacer es retirarlo. Únicamente para ver si es el condensador el que directamente está en corto o es de pronto el integrado. Si retiramos el condensador y el corto sigue estando en los pads, pues significa que es nuestro integrado el que está fallando. Así que voy a calentar por acá mi cautín. Mientras igual verifico los otros componentes cercanos. Digamos acá nuestro controlador de batería. Lo mismo. Vamos a tocar ambas puntas de los condensadores. Solo tiene que haber tierra en uno de ellos. Si tenemos en dos paticas, significa que está en fuga o está en corto. Listo. Volvemos a verificar acá. Y definitivamente la falla se encuentra en ese lugar. Así que lo primero que voy a hacer con mucho cuidado es simplemente tratar de quitar este elemento de acá. Listo. Lo he dejado por acá encima. Porque aún no lo hemos verificado si está bueno. Y vamos a verificar ahora los pads. Si estos dos pads siguen estando en corto, significa que es el integrado el que está fallando. ¿Sí? Los dos siguen estando en corto. Voy a verificar mi pequeño condensador. Voy a deslizarlo acá de este metal. Voy a verificar acá este pequeño condensador. Para verificar si el condensador se encuentra bien. No tenemos ningún tipo de resistencia. El condensador se encuentra bien. Así que procedo a volver a colocar mi condensador en su lugar. Y ahora vamos a retirar este integrado. Obviamente tenemos que tener el repuesto que nuestro amigo Javid Montoya también nos ha patrocinado. Acá este canal yo creo que se va a llamar ya muy pronto Yacara Javid Montoya. Acá tenemos el repuestico. Viene en su estuchito. Por acá va a colocarlo en el microscopio solamente para que lo vean. Viene sellado. Por favor tengan mucho cuidado al momento de comprarlo. Porque está el M92T36 y el M92T39. Tengo un amigo técnico que compró unos terminados en 39 y no le funcionan para la Nintendo Switch. Lo más importante es identificar el pin número 1. Recuerden que el pin número 1 está identificado por esa pequeña flechita. Y en el integrado siempre tenemos un pequeño círculo que en este caso como tiene flux no se nota mucho. En este integrado que está nuevo tenemos el círculo un poco más visible. Listo. Vamos a dejarlo a un lado. Vamos ahora a colocar una superficie que no me derrita mi plástico. Yo para eso voy a colocar simplemente una tablita. Una tabla cualquiera. Voy a colocar esta por acá. Muy bien. Voy a colocar bastante flux. Y voy a colocar mi pistola de calor. Como le quieran decir. En este caso la voy a sacar a 320 grados. Que es el punto que tengo para mi propia estación de soldadura. Recuerden que la temperatura es variable según cada una de las estaciones que ustedes están usando. Hay unas que de pronto están mejor calibradas. En este caso yo estoy usando una BACU 909. Que obviamente puede estar descalibrada a 10 grados, 20 grados. Entonces después de varias pruebas ya he identificado que más o menos esta es la temperatura exacta para poder retirar los elementos. No tiene que ser un retiro instantáneo. Que solamente le pique en calor o que la punta se ponga roja. No. Tiene que ser algo progresivo. Que no se coma más de 3 minutos para no someter a tanta temperatura nuestras piezas. Y no someter a tanto estrés nuestros componentes electrónicos. Que a veces los componentes están buenos cuando los vamos a cambiar. Pero al momento de colocarle demasiado calor es cuando pueden llegar a dañarse. Vemos que acá ya está blandito. Lo hemos levantado. Muy bien. Vamos a darle una pequeña verificación con el microscopio. Acá tenemos listos ya nuestros pads. Voy a aplicarle un poquito de estaño solamente en los pads laterales. Para eso recurrimos nuevamente al flux. Bastante flux. No escatimamos en flux. Igual. Un poquitico de estaño. A ver si acá la cámara no lo permite. Solamente en la punta. Y lo esparcimos. En nuestro borde. Recuerden que si estamos incómodos. Simplemente giramos la pieza. Vamos a ver nuevamente en nuestro microscopio. Ya todos los pads están correctamente estañados. Recordamos nuestro pin 1. Nunca vamos a mezclar el integrado antiguo. Yo siempre les hago una pequeña X. Porque es más común de lo que ustedes creen. Equivocarse con los integrados. Listo. Ubicamos el pin 1. Ubicamos el pin 1. Vamos a centrarlo muy bien. Nos toca a ojo. Listo. Acá ya estamos casi sentados. Vamos a aplicar calorcito. Vamos a aplicar calorcito. Listo, vemos que ya Listo, el foco no me quiere ayudar Pero ya está súper, súper, súper bien Vamos ahora a limpiar con un poco de alcohol isopropílico Simplemente aplicamos Limpiamos con nuestro cepillito Quitando cualquier exceso, cierto Y vamos a verificar si el corto aún existe Ya no tenemos corto Ya en teoría debería funcionar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a conectar rápidamente acá en nuestra consola Listo, una última ojeada Verificando que no haya nada en corto Vamos a colocar acá este tornillo de soporte Solamente para que no se nos mueva la board Y para poder colocar la cintica de este otro Listo, y ahora sí Se viene lo realmente valioso Vamos a darle botón de prender Vemos que por lo menos prende Y ahora venimos con realmente la prueba importante Vamos a ver si nos reconoce nuestro cargador Listo Lo ha reconocido Súper, 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 súper bien Qué bien, qué bonito, qué bonito, qué bonito Ya me lo reconoce Voy a verificar la carga también con USB Acá tenemos También carga con USB Muy bien Vamos a hacer la prueba con el dock Antes de ensamblar todo Voy a conectarle el cargador de corriente al dock Y voy a conectarlo acá Ya pasa a luz verde fija Ya no se queda parpadeando Ya se apaga la pantalla Y pues obviamente ya está cargando nuestra Nintendo Switch Si la apago La prendo otra vez Tenemos acá salida de video Vamos a ensamblarla Y vamos a probarla nuevamente Pero pues súper, súper, súper bien Ha funcionado Así que rápidamente vamos a ensamblar esto Otra vez En cámara rápida Listo Un poco de limpieza Y vamos a probar acá nuevamente Nuestro cargador Vemos que Perfecto Cargando 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 Rápidamente vamos a hacer una prueba Acá en nuestro dock Por acá ya le he conectado Mi cable HDMI Voy a conectar acá ¿Verdad? Muy bien Y voy a ponerlo acá Vamos a ver en esta cámara Ya tenemos acá la opción de carga Y si prendemos obviamente Ya nos tiene que dar imagen En nuestro Televisor Ya tenemos pantalla verde Y por acá tengo una pequeña pantallita Que no ha acomodado Por acá a este lado Vemos que ya Tenemos nuestro menú Vamos acá A Que cámara tan Qué mal ángulo de cámara Vamos a ver acá Acá ya tenemos nuestra consola Funcionando De regreso Acá otra vez Vemos que ya Está bien Está cargando Está funcionando De nuevo voy a conectarla Solamente A Mi cargador De manera directa Y listo Vemos que funciona Entonces pues ya saben Este ha sido un pequeño video Que nos muestra Cómo cambiar el integradito Que estamos viendo En pantalla Y de esta manera Pues poder solucionar Los problemas de carga De la Nintendo Switch Bueno En la Nintendo Switch Hay muchos problemas Si no hay un problema Como quien dice Una solución definitiva Este integrado Como ven A veces puede dejar De cargar completamente O en esta ocasión Solamente cargaba Con un puerto USB Que tuviera muy bajo amperaje Pero no cargaba Con el cargador original No daba imagen en el dock Congelaba el dock Lo dejaba en corto Mejor dicho cantidad de cosas Y eso lo iremos viendo Poco a poco Mientras van llegando Las consolas Ya saben Que si están en Colombia Pueden enviarme Cualquier tipo de consola De reparación En la página Que está apareciendo En pantalla Reparo.mundoyacara.com Seguirme en mis redes sociales Para estar pendiente De todos los contenidos Y los videos Que estoy haciendo Apoyarme en Patreon Mediante un dólar mensual Los usuarios millonarios Pues pueden aportar Directamente al canal Para todo este tipo De reparaciones Arreglo Y nuevamente Me despido Agradeciéndole A nuestro padrino Y patrocinador De este video Nuestro amigo Habit Montoya Y mostrándole Que acá su consolita Ya está Totalmente funcional Y lista para Cientos de horas Y horas Y horas más de juegos Así que ya saben Si les gustó este video Nos vemos en lo próximo Recuerden que el que no vive Para servir No sirve para vivir Y el conocimiento Cuando no se comparte Pierde total valor Ya saben Si les gustó este video Nos vemos en lo próximo Así que Chau chau ¡Suscríbete al canal!